Pues bueno amigos, continuamos con un episodio más de esta bella serie Y pues como he visto que muy pocos de ustedes la ven Estoy haciendo una dinámica de mandar 3 saludos por video Así que, ustedes pueden ser saludados en este video Pero pues vamos a comenzar de una vez Así que no se vayan, vamos para el nivel número 10 Ok, ya tenía como más de una semana sin jugar Pero bueno, vamos a ver cómo estamos Al parecer tenemos los mismos zombies Ok, y ya es el último nivel, ok Ok amigos, y es diferente Y hay 3 banderas, ok No desactivé mi internet y por eso me sale esta cosa Este de acá Pero pues ojalá y no nos salga comercial Bueno, entonces vamos a esperar a que nos carguen más plantas O demás cosas, porque no son solo plantas amigos Por ejemplo el chile no es una planta Este de acá abajo tampoco, ok Vamos a esperar a ver qué pasa Ok, ok Tenemos 2 chiles para esos 2 Pero vamos a esperar Ok amigos Ok ¿Qué ponemos primero? Yo creo que esta va a ser la primera Y la vamos a poner acá arriba A ver si le da el de arriba Pues al parecer no Y me equivoqué, la puse acá abajo amigos Ok Vamos a poner el chile Lo voy a poner acá arriba Ok, no era la mejor opción Pero está bien Ponemos este acá Y yo creo que el siguiente chile lo vamos a poner abajo Si es que no nos llega otra planta Ok, 3, 2, 1 Lo puse amigos, ok Y pues al parecer vamos bien, vamos bien amigos Tenemos otro chile, otro jalapeño Y uno de acá vamos a poner este acá Y vamos a poner este otro acá No, no era ahí amigos Porque podemos hacer 2 filas Así que voy a ponerlo como la tercera Que es acá enfrente Ok Y vamos a esperar Porque acá arriba hay varios Ok Pero con el fuego son más resistentes Ok Tengo que usar uno Tengo que usar uno Bueno, estos dos los voy a poner acá Ok Vamos a poner igual este acá Ya vamos, vamos bien amigos Y voy a mandar el primer saludo Y es para Giancarlos Fajarado Que nos estuvo comentando Un saludito amigo Y ok Tenemos 3 nueces Pero son gigantes Así que nos van a servir mucho Pero no sé si nos den más plantas Voy a poner este por si pasa algo No sé Y pues aquí estamos ahorrando espacio Así que vamos a poner este acá Vamos a poner este otro acá Y vamos a poner otro acá Y por último este Para que aquí se nos haga espacio Y como pueden ver Allá arriba están llegando más zombies amigos Vamos a poner este acá Por si viene alguien en el agua Ya que no tenemos a nadie ahí Y voy a poner este Para que aplaste este de acá Y por último Bueno, por último no sé Vamos a poner esta otra de 3 Trepitidora Y acá nos dieron otra Vamos a ponerla en el agua Porque en el agua no hay nada Más que los de allá Y necesitamos de estas cosas Para ponerla acá Y poder poner más nueces amigos Voy a poner este acá A ver, es acá Está enfrente Ok, vamos a poner más de estos Ok amigos Ya llegaron estos del balde Y la verdad son algo difíciles Siento yo Ok Vamos a poner esta otra aquí abajo Perfecto Porque aquí están los de los baldes Bueno, arriba hay uno Pero ese lo hago Y vamos a poner este de acá Por cualquier cosa Vamos a poner el chile amigos No sé Porque tal vez En la siguiente bandera Puede llegar algo más difícil Voy a poner este acá Ok amigos Era abajo Ya ni modo Vamos a esperar A ver que nos dan Pues al parecer Vamos muy bien Ahorita voy a mandar El siguiente saludo Y si ustedes quieren uno Díganmelo Pero díganmelo Para que yo sepa Y se los pueda mandar Ok, porque hice una encuesta Y varios me dijeron que sí Pero pues la verdad Si ustedes no me dicen Pues no voy a saber Quiénes fueron los que dijeron Que sí querían un saludo Pero bueno Ok Este voy a poner Pues creo que ya todo está bien Voy a poner este solo Para que me den espacio Este lo voy a poner acá Y Ok Se aproxima una gran horda de zombies De hecho es la primera Así que vamos a poner este acá igual Y las nueces Ya están todas nuestras barreras de nueces Ok Voy a poner este Ok Es que tengo que poner uno a fuerzas Voy a poner estos acá Ok Voy a poner este acá Voy a poner este acá Para que nos den mucho espacio Bastante espacio Una moneda Ok Aquí viene un delfín Y el de arriba Así que vamos a poner este Que lo aplaste Bueno Creo que ya ahí lo van a Sí Solito explota amigos Van comido Vamos a poner este acá Una moneda Luego se me pasan las monedas Ya cuando estoy editando el video Veo las monedas que se me pasan Y siento bien feo Voy a poner este acá Ok Ahógalo Ese casi salta Pero no pudo amigos Ok Voy a poner este acá Voy a poner estos dos Aquí abajo Y ya ahorramos espacio Ok Una moneda Y aquí viene este otro Y quito a mi planta Bueno no sé que sea No es planta Voy a poner más acá Ok amigos Está todo perfecto Voy a quitar este de aquí Porque pues De que sirve que hayan dos Y voy a poner estos dos Solo como Como si fueran escudos Voy a poner este acá Porque ya no los vamos a utilizar Porque ya está todo Una franja llena Así que no hay problema Que los gastemos De todos modos Están ocupando mucho espacio Y pues Una moneda Casi se me va Voy a poner estas tres nueces Acá enfrente Porque están ocupando mucho espacio Y nos pueden servir Ok Aquí ya no me dejó Voy a poner este aquí Para que le aplasten Su auto Porque atrás vienen más Así que voy a poner esto aquí Ok 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 amigos Son muchos la verdad Pero tenemos un chile Así que ustedes no se preocupen Ok No me deja ponerlo No deja ponerlo Bueno Vamos a esperar Ah ya Bueno Tendríamos que quitar ese Así que vamos a poner La siguiente Fila de estas Trepidoras Ok Estas dos de acá Y ok Tenemos que poner Acá este A ver Si lo levanta Lo levantó muy poquito No se si poner el chile Bueno que bueno Que ya no lo puse Estuvo perfecto Ok Ahora si ya vienen Y notaron que se comieron Las otras dos Bueno la otra nuez O la aplastaron Yo creo si La aplastaron amigos Ok Voy a poner este en el agua Por si viene Algún Alguna cosa Ok Voy a poner este acá Bueno ya ni modo Ok Vamos a poner este acá Si este lo vamos a poner aquí Que explote rápido Perfecto Ok Ya aplastaron ahí Nuestra Nuestra Esta cosa Ok Voy a poner ahí Se puso Perfecto amigos Perfecto Vamos a poner esta otra No es ahí ¿Por qué no se me deja ponerlo? No Porque creo que hay ahí Esa cosa Vamos a poner esto aquí Y ok Una moneda Este aquí no puede ser amigos No puede ser Mientras ponemos estas dos Que nos hacían Falta Nos faltaban Justo Estas dos Y bueno Voy a mandar el siguiente saludo Que es para José Quesada Lo mandé rápido Porque aquí vienen Estos zombies Ok Y vienen con todo Así que vamos a poner esta de escudo Ok No me deja ponerlo Ok Una moneda grandota Una chiquita acá Que no la había visto Esta otra Y bueno Vamos a poner este Por si cualquier cosa Una moneda Vamos a poner esta Y vamos a poner Estas de escudos Para el agua Para la piscina Y ok Ponemos estas Y agarramos esta moneda Y está medio difícil Amigos Porque pues es El nivel número 10 De la piscina Creo que es el 10 No lo sé muy bien Pero creo que sí Ok Vamos a poner este acá Y voy a mandar El último saludo Antes de que terminemos Ok Agarramos las monedas Las monedas Que nos sueltan Luego se me van Voy a poner este chile acá Voy a poner este chile acá Y el último saludo Es para Manuel Olivares Que nos comentó aquí Un saludito amigo Ok Ya acabamos amigos Ya si quieren Ya se pueden ir Ok Ponemos estas Y una moneda de acá Y en el siguiente gameplay Les voy a estar Mandando igual Tres saluditos Así que corran A decirme por favor Si siguen aquí Ok Vamos a poner este acá Y ya vamos a acabar ¿Está buena esta partida? O por lo menos Para mí Está muy buena Voy a poner este sol acá Este sol Ese jalapeño Las moneditas Nos falta una última No es para completar Allá arriba Pero No me sale Ok Voy a poner Ok amigos Hemos ganado Un honguito gratis Vamos a ver ¿Qué tal? Ok Vamos a ver ¿Para qué sirven? Se llama Marceta Planta acuática Que dispara Esporas De cerca Perfecto Al parecer es de noche Amigos Es en la piscina De noche Me va a encantar Estos 10 niveles Tal vez Así que Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Así que Bye Saludos a todos